En la ilustración empezó en Estados Unidos, fui a estudiar allá ilustración porque acá en Argentina en ese momento no existía la carrera y en cuanto terminé de estudiar me puse a buscar trabajo, intensivamente fui a todas las entrevistas, incluso alguna entrevista que no entendía muy bien por qué estaba ahí hasta que finalmente conseguí mi primer libro, On Halloween Night, cuyos originales, algunos están acá ahora expuestos en el museo. En esta muestra hay una ilustración que la tenía en la carpeta, en mi primer carpeta con la que fui a buscar trabajo y que yo creo que fue gracias a ella que conseguí el primero libro de Halloween y hay como un micro o mini relato si querés en la muestra porque es gracias a ese libro de Halloween que eventualmente me dieron Harry Potter. ¿Cómo fue llegar a ser la ilustradora, la persona que le dio imagen a uno de los libros más conocidos a nivel internacional? Eso fue un impacto que te digo, impacto porque obviamente afectó a mi vida, pero que se fue dando gradualmente porque inicialmente Harry Potter era un chico mago, no fue Harry Potter el boom de entrada y cuando yo ilustré la primera portada era un chico mago y me encantó el tema, lo disfruté mucho. Después con el tiempo empezó así a ser un boom y a tener mucha repercusión y ahí sí empezó a ser distinto el trabajo, ya los fans ya empezaron a aparecer y me contactaban preguntando cómo iba a ser la portada, yo no podía decir nada porque tenía por contrato. Hablas de la ilustración con muchísima pasión, ¿cómo fuiste creando tu estilo? Se fue dando solo y eso uno de los profesores justamente nos decía eso, que el estilo de cada uno va surgiendo solo, si sos auténtico con vos mismo y dejas que fluya ya estás abierto, va surgiendo solo.